bienvenido a los premios shock gracias hermano siempre es un placer estar acá no es mi décima tercera vez ya tú eres un aquí un experto en premios dinosaurio bueno cuéntanos la expectativa que tienes estás invitado está nominado si tenemos dos nominaciones como grabación del año y grabación especial en dividir hicimos un dividir el año pasado en el julio mario santo domingo con 15 músicos en tarima estoy feliz hermano estará acá por eso por la música por nada más a todos los niños que nos ven aquí atrás de expo kids crean en sus sueños y que sus familias les ayuden a potencializarlos y por más duro que sea crean en lo que su corazón les dice